¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, en este video les quiero mostrar algunas piezas que nos mandó el compa Torres hace unos 6 o 7 meses atrás, son algunos exclusivos de algunas tiendas, también son Red Edition, Zamax, nos mandó un Chases On y también nos mandó una super pieza muy especial para mi. Quédense hasta el final, espero que los disfruten, ¡comenzamos amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!